La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el triunfo de alas conservadoras en Europa serán el punto de partida del coloquio Los acosos a la civilización de muro a muro que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Los trabajos se llevarán a cabo del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 del mismo mes como parte de las actividades de la Feria Internacional del Libro Phil de Guadalajara. El coloquio tiene el propósito de debatir sobre las amenazas que representa el incremento de la xenofobia para construir desde la crítica un frente que permita hallar soluciones y propuestas. El encuentro contará con la presencia de 43 académicos, escritores y expertos quienes abordarán una serie de puntos en mesa de trabajo, clases magistrales y conferencias en formatos diversos. Algunos de ellos son Mario Molina, Noam Chomsky, Jacques Attali, Canclini, Gary Gerstle, Lawrence Krauss, Enrique Krauss, Claudio Lomnitz, Emiliano Monge, Rob Freeman, José Sarucán y Richard Somerville, entre otros. Con información de Manuel Bello, Notimex.